¡Gracias! ¡Gracias! La pelota de nuevo a Luis Castillo, Luis Castillo, la meta arriba, quería encontrar en este caso. Pepe Masegoso. El aplauso de Chapín, se va a cabir bajo lógicamente y ahora ha tenido de nuevo el club deportivo de Alcacín, bien marrujo. Antonio Bello, marcando la jugada, ejecutada, faniento, pierna derecha, punto de penalti, la peinada de Jorge Herrero, se va afuera. Se va afuera la peinada en el punto de penalti de Jorge Herrero, buscando frente a Luis Castillo, se ha robado Bello. Un Bello que sale, el ataque acumulante, vertiginoso, maquiavélico, dos pisararias, siempre Bello. Desde la pelota de Adrián Gallardo, arriba, la contra del hígado del Jerez Deportivo. Un saque de esquina, encostada izquierda, la pone con la zurda de oro, Manuel Heredia, el segundo para el remate de Jorge Herrero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! Final de la primera parte, pues final soñado de este primer periodo final idílico del Jerez Deportivo Que le ha puesto finalmente acento al discurso que ha propuesto en esta primera parte Con un certero cabezazo de Jorge Herrero Va a iniciar posesión el club deportivo Guadalcan Fin silbato a la boca, ya rueda la pelota de nuevo Le reclama que la barrera se ha adelantado Finalmente le va a pegar Rosales con pierna derecha buscando el disparo directo Apareció David Marrufo La pelota para Manelevia, Manelevia tiene todo el carril abierto Viene perpetrando el ataque, se la puede hacer el jugador del cuadra Gana al día de fondo, la pone a punto de penalti El cabezazo para la tremenda del canterbero Antonio Lebrón Deportivo frente a Chiqui, frente a Gómez Quiere encontrar Ruz al final del túnel Aparece Padilla, Padilla de nuevo asomando la cabeza en ataque Se prodigue como un extremo, venga a la línea de fondo Ingresa en el aire, la pelota de segundo Aparece de nuevo Lebrón La pelota de Rodri, le pega Rodri Nuevo Lebrón, y se luce lo suyo Despejando el disparo de Rodri Es impresionante, ojo que sale a la contra La carga de Rodri, Antonio Bello, balón largo Busca la carga de Javi, que sale Va a llegar, no hay que dejar, tiene potencia, viene velocidad Ingresa en el área, se mide con lo que sale Le va a pegar con la derecha, arriba La encierra, Antonio Bello, se mide a Fran Jiménez Llegará por velocidad, balón largo El segundo, balón, como el balón, arriba La regina la saca, la banda derecha para Manelevia Se pide Manelevia, tiene otro punto de arrancarse La prefiere subiendo la buena, le va a pegar con la zurda, arriba Viva, la va a controlar Antonio Bello, que se mide con un castillo Viene escondiendo la pelota, frena Ahora la pone a reír, buscando la verticalidad La carrera de Javi Casares Viene Javi Casares, se arranca bien Javi Casares Se viene en el segundo palo también Juan Gómez La pone primero Sacaba otra palo, el campeonato Le quitó la pelota, el saco de Manelevia Para el guarda Final, 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 final Final del paro de tiro Ganó el equipo local, ganó el gerente deportivo Ganó el jugador de Pepe Manelevia Ganó el jugador de Pepe Manelevia